Mi nombre es Martelena Beltrán Santiago. Tengo laburando 29 años. La función que realizo es, tengo que elaborar una síntesis de lo sucedido en todas las sesiones del pleno. ¿Eso para qué? Para cuando me pase una captura completa, yo valido la captura con mis notas y tiene que coincidir. Si hay una corrección, pues se hace. ¿Por qué? Porque las capturistas no ven lo que yo veo en el pleno. Y esto es a la par con el diario de debates. Entonces, conforme voy validando la captura con mis notas, al mismo tiempo le voy dando formato de acta. Ya que esté una vez elaborada, se agendan la siguiente sesión en orden del día y si su contenido está de acuerdo los diputados, pues es aprobado por la Asamblea. Tiene que ir firmada por alguno de los secretarios de la mesa directiva y entonces esa acta ya se convierte en el documento que da validez y certeza a lo sucedido en esa sesión. La anécdota que ahorita recuerdo es que por un debate que se alargó muchísimo, un 31 de diciembre a las 12 de la noche, pues pararon la sesión para todos darnos el abrazo de Año Nuevo y pues se reanudan la sesión y a continuar. Lo que más me gusta de mi trabajo es, me gusta mucho escuchar los buenos debates, porque aprendes de ellos. Aparte te das cuenta cómo se encuentra el Estado de Jalisco en el aspecto social, económico y político. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!